Hola amigos, origami para hacer cosas útiles, cosas prácticas, cosas aplicables, cosas que sean de utilidad en el hogar. Mi nombre es Daniel Duarte y vengo a que trabajemos este proyecto, una caja triangular. Para este proyecto los materiales son. Muy bien, vamos a entonces iniciar nuestro proyecto doblando la mitad. Tomamos las puntas y doblamos la mitad. Hacemos un giro a nuestro papel y doblamos la otra mitad. Muy bien, nuestro papel ha quedado doblado en cuatro cuadrantes. Yo voy a trabajar el siguiente doblez en estos dos cuadrantes y voy a sacar la mitad de ellos dos. Acto seguido, vamos a trabajar estos dos cuadrantes y vamos a tomar la mitad. Este es nuestro patrón. En este cuadro que nos queda en la esquina, vamos a tomar la diagonal. Muy bien, y estos dos cuadrados y rectángulos que tenemos a continuación, los agachamos, los doblamos. En esta columna que queda mano izquierda, vamos a cerrar. Y muy importante, que reconozcamos que aquí podemos doblar con facilidad. Y atención, a partir de este doblez que voy a señalarles aquí con el esfero, espero que logren verlo. A partir de ese punto, llevamos esta vertical a que toque la esquina partiendo desde allí, a que toque la horizontal y por allí doblamos. En el momento en que toca, doblamos, pero reitero, partiendo de ese punto que habíamos señalado. Muy bien. Muy bien. Atención. Debemos tener muy en cuenta que esta capa de papel la debemos devolver bisectando el ángulo, es decir, dividiendo por la mitad exactamente este ángulo. Y al doblar nos debe coincidir con esta línea horizontal. Si está ahí en esa posición, lo estamos haciendo correctamente. Quiero que se fijen muy bien en esta parte. Muy bien. Aquí hay un plieguecito que a veces cuesta algún trabajo. Y por eso me he tomado la libertad de señalarlo con el esfero. Es esa unión entre este ángulo de la capa superior del papel y el punto en donde debemos doblar. Aquí buscando que en la base de este triángulo se haga línea paralela con el pliegue inferior y que al doblarlo termine perfectamente en este punto. Por allí marcamos muy bien. Marquemos muy bien nuestros pliegues. Debe quedar así. Bueno, entonces vamos a desdoblar, vamos a desdoblar, vamos a abrir y en este punto donde tenemos una larga diagonal vamos a doblar en valle y con mucho cuidado vamos a llevar el siguiente triángulo que sigue, el triángulo a continuación. Y vamos a invertir este pliegue, vamos a invertirlo, vamos a invertirlo, vamos a marcar muy bien y vamos a buscar que la pestaña que está por debajo, vamos a insertar el pliegue que acabamos de hacer bajo la pestaña. Y en este momento doblamos y hemos terminado nuestro primer tercio de la tapa de la caja. Muy bien, este es el patrón que tiene el módulo y quiero que lo conozcamos muy bien desde ya. Tiene una pestaña y tiene un bolsillo en ángulo recto y tiene un bolsillo con un triángulo por dentro. Voy a repetir una vez más partiendo de cero con un papel, vamos a trabajarlo por la otra cara, vamos a repetir todo el procedimiento más rápidamente. Tomamos una mitad, tomamos una segunda mitad en la otra dirección, muy bien, en el cuadrante superior, vamos a hacerlo así, cuadrante superior, uno y dos, los dos cuadrantes superiores, doblamos la mitad, abrimos cuadrantes superior, inferior, izquierdo, tomamos la mitad, abrimos y atención, este cuadro izquierdo superior, sacamos la diagonal, cerramos, doblamos y no se nos olvide, desde este punto donde tengo mi dedo, desde ahí, abrimos y llevamos hasta que esta esquina inferior llegue a tocar la línea superior. pero partiendo de allí. Allí marcamos una diagonal larga y este ángulo superior lo disectamos, es decir, lo dividimos por la mitad y nos debe coincidir con la línea de esta capa. Enseguida, esta pestaña la vamos a traer haciendo ángulo recto buscando esta paralela aquí y vamos a llevarlo hasta que el ángulo coincida perfectamente con el ángulo recto de la parte superior, muy bien, por allí marcamos, nos queda esta pestaña. Ahora, lo único que tenemos que hacer es desdoblar, desdoblar y en este punto encontramos una larga diagonal que lo vamos a cerrar, el siguiente triángulo lo vamos a llevar hasta el borde y allí invertimos este doblez, lo invertimos, estaba en montaña, lo vamos a convertir en valle y a la vez, una vez que hemos hecho esto, lo vamos a esconder debajo de la pestaña. Estamos listos, ya tenemos otro módulo, necesitamos otro módulo exactamente igual, doblado con la misma rutina. Muy bien, yo ya tengo aquí listos los otros dos módulos y vamos a ensamblar. Quiero que conozcamos muy bien, nuevamente insisto, este bolsillo del módulo que es muy importante para el ensamble, esta pestaña por debajo de ella, este bolsillo por debajo de esta pestaña y esta pestaña que es la que va a entrar y realmente va a asegurar de alguna manera y le va a dar solidez a nuestra caja. Entonces, atención, este ángulo recto lo vamos a insertar en el bolsillo que está en el otro extremo del módulo lo vamos a insertar y como ustedes ven, esta pestaña está sobrando, la debemos esconder en la parte inferior. Disculpen, se desarmó, ese problema lo vamos a tener todos y muy bien, esta pestaña debe salir acá. Ya tenemos dos de tres módulos ensamblados. Muy bien, a continuación vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Este ángulo recto entra en el bolsillo, esta pestaña va por debajo de esta aleta, con mucho cuidado la insertamos y ya nos queda esta última inserción. Buscamos este ángulo, lo insertamos en este bolsillo y por último, con mucho cuidado, esta pestaña que ha sobrado la vamos a insertar. Muy bien, esto nos da cierta solidez, podemos lograr que encaje muy bien el papel, de alguna manera lo podemos dar unos golpecitos para que se acoplen muy bien los dobleces y nos muestre un parámetro como este. Podemos perfectamente mirar el patrón interno, este patrón interno es el que más nos dice que realmente estamos bien, estamos por buen camino. Y hacemos una segunda caja que nos puede servir bien de tapa, bien de base. y tiene una capacidad excelente, un acabado que perfectamente caza una tapa, una base y nos da un resultado que con la combinación de los colores que estoy seguro que ustedes pueden hacer en casa, y van a obtener unos resultados realmente interesantes para que ustedes logren llenarlo de todos los presentes que estamos seguros que ustedes pueden hacer llegar. A veces vale más este diseño y este desarrollo que muchas veces el mismo contenido. Ojalá sea así. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de absoluta utilidad y esperemos que muy pronto veamos otros proyectos en donde el origami demuestre que viene a ser útil y viene a dejar muchas cosas para dar, para compartir. Eso consideramos que debe ser el origami, el origami para todos. Muchas gracias, soy Daniel Duarte, origami en Bogotá. Los números para que nos contacten para eventuales talleres, eventuales clases particulares están al pie de la pantalla. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!